No vi más de lo que quise ver No quise más de lo que quise querer No creí más de lo que me hiciste creer No perdí más de lo que pude perder No creí más de lo que quise querer No perdí más de lo que pude ver No vi más de lo que me hiciste creer No quise más de lo que pude perder Nunca supe retener a una mujer Nunca supe hacer feliz a nadie Y ahora todos fingen saber cómo ser Ahora todos saben bien cómo juzgarme Ni yo mismo me conozco Cómo te atreves a decir que quieres conocerme Cómo me quieres sacar del pozo Cuando sé que ni siquiera la sequía dura pa' siempre A veces me odio Más de lo que nunca he querido a nadie A veces me siento tan solo Que ni yo mismo puedo acompañarme Pero hoy me siento invencible Hoy ningún rayo puede conmigo Aprendí que unos labios no saben igual Cuando dejan de estar prohibidos Déjame ser tu fugitivo El primer amor perdido que siempre recuerdas Sé salvaje, hazle el amor con fuerza Así quizás creas tenerme más cerca Quizás te veas en una de esas canciones Que finges que no oyes No olvides recuerdos imborrables Deja que la vida los destroza Estamos juntos compartiendo esa mirada Ese segundo nos enseña nuestra vida Pero no decimos nada Pero no decimos nada No hables Nada podría cambiarlo No escuches Nada puede evitarlo ¿Crees que me recuerdas o te niegas a olvidarme? ¿O eres una más que solo quiso follarme? Vine a llevarme lo que es mío Ni siquiera mi nombre te pertenece A veces puedo ser tan frío Que el corazón se me endurece Aquí dentro no existen corazas De nada sirve el maquillaje Dime de qué te disfrazas No voy a caer en tu chantaje Se desvanece lo que fuimos Permanece lo que somos Estamos hechos de todos los errores Que no hicimos Estoy de vuelta en la autopista de tus ojos No hay motivos para más kilómetros Aunque da lejos el punto de partida Creerás que ha sido un sueño Pero nunca estuviste dormida ¿Quieres raptar mi juventud? Tú no serás mi diosa ¿Quieres que coma de tu mano? No ocurrirá tal cosa El destino no tiene constancia de quién eres Tú y yo solo somos hombres y mujeres Olvida todo lo que has visto No me conoces Nunca hubo cariño Nunca hubo roce Aparta esos recuerdos Deja que la vida los destroza Quítate el tacón porque me duele Hasta el movimiento cuando andaba en tus caderas Tu cuello era mi tobogán y mira el plan Por miedo me tocó bajar de nuevo por las escaleras Me desoriento si me hablas de cerca Será por eso que me encuentro cuando más te alejas Será que el peso me inclino en la balanza Y deje la brújula al perderme entre tus piernas Si de romperte las medias, diabla De dejarte sin habla, de hacerlo con rabia Ni nos hablamos, nos vemos y nos matamos Estamos sucios de los polvos que no echamos ¿Cuánta gente mataría por tu boca? Y ahí está tus labios rozándote el cigarrillo Y será por eso que guardo tus colillas Y yo de tragar humo con los dedos amarillos Me paso la vida escribiendo canciones Y tú con tu risa que puedes hacer música ¿Qué sabrá Da Vinci cuando dibujo su espalda? ¿Cuándo veo el sol debajo de la túnica? Porque ella es única, la que me mata Y palpita el corazón, no para de darme la lata Ya cambié sus versos por suspiros Me entrarán cataratas por cada vez que te miro Dejando las drogas sexualmente hablando ¿A cuántos has querido para tú quererme tanto? Entre tanto fantasma que se perdió en el encanto El amor no se cumple y no vea si me está costando El roce no hace daño pero deja cicatrices Abrazo por matices, te quiero por tus voces Ya me comí el coco sin hambre de perdices Si acabo mi cuento deja que la vida los destroce Si acabo mi cuento Si acabo mi cuento deja que la vida los destroce Si acabo mi cuento deja que la vida los destroce Si acabo mi cuento deja que la vida los destroce